¡Suscríbete al canal! 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 Recuérdame, recuérdame esta noche En el azul Recuérdame, recuérdame esta noche Un nuevo amanecer, profunda madrugada Sin miedo a la quebrada, por horas de placer Y ahí te conocí, descalza y arreglada El sol en tu mirada, con las ganas de vivir Cada día que me acuerdo de las penas Cada noche que pasamos en la arena Se me hace más difícil olvidarme de la escena Que pintaron tus caderas en la arena La magarena, es la manera que se mueve la marea Las palmeras son la única bandera Que no dejan que se pierda lo que era Acá, 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 donde la vida sale mejor Acá, 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 bailándose es el amor Acá, 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 esperanza en el corazón Acá, 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 acá En Acapulco Recuérdame, recuérdame esta noche En el azul Recuérdame, recuérdame esta noche Aca, acá, acá, acá Donde la vida sale mejor Acá, 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 acá Donde la noche es el amor Acá, 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 acá Esperanza en el corazón Acá, 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 acá Recuérdame, recuérdame esta noche Acá, 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 acá Acá, 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 acá Recuérdame, recuérdame esta noche Acá, 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 acá Gracias por ver el video.